Lo que los compañeros están pidiendo no tiene ningún sentido. Así se refirió el alcalde de Buenaventura ante el cuestionamiento sobre la situación que mantiene restringido el ingreso a las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, acto que ya cumple seis días y que no tiene por el momento una salida para solución debido al capricho de ambas partes, pues mientras el alcalde asegura que no hay posibilidades de negociación, los contrariados no piensan ceder. El alcalde no tiene nada para hacer ahí. Cuando es una posibilidad de una negociación, uno dice bueno, cedemos, cedemos desde las partes y resolvemos. Hoy no hay ninguna posibilidad. El alcalde no puede acceder a lo que ellos están pidiendo porque la norma no se lo permite. Y como para seguir aclarando, la sentencia de tutela no le da una orden al alcalde en ningún sentido. Ni siquiera se dirige al alcalde. La sentencia le pide a ellos, le sugiere que hagan una solicitud al alcalde y con la respuesta que el alcalde le dice, si ellos lo consideran, vuelvan al juzgado. Eso es supremamente claro. Pues yo tengo la, como yo creo tanto en Dios, tengo la fe que Dios los va a iluminar, van a reflexionar y el tema se va a resolver lo más pronto posible. Ahí hay algunas personas que están actuando como facilitadores, conversadores. Esperemos que lo puedan lograr y nos evitemos problemas adicionales. Y como les digo, esta vez sí estamos en una sin salida. El alcalde no tiene nada que ceder. Cabe resaltar que el reconocido jurista Raimundo Tello se refirió a través de un medio de comunicación radial que, abro comillas, yo no encuentro en la decisión del tribunal ninguna orden para que se hagan nombramientos, es decir, para que se acate ese decreto que suscribió el señor Alexis Mosquera Valencia como alcalde encargado. No veo por ninguna parte de la providencia que esa sea la consecuencia de la decisión tomada por el tribunal. Por el contrario, lo que la providencia deja y que uno lo puede observar en la página 5 es que la alcaldía actual, ante las irregularidades que manifestó como abiertamente ilegales, dispuso la revocatoria directa de ese decreto. Pero además de haber dispuesto la revocatoria directa de ese decreto, uno encuentra que más adelante, en la página 6, se habla que también la administración demandó ese decreto 0876 del 13 de diciembre de 2019. Así que yo no veo que el efecto de esta decisión para nada sea que tenga que hacerse nombramientos, cierro comillas, manifestó Raimundo Tello. Y mientras se logra definir la situación que no solamente afecta a los funcionarios del centro administrativo distrital, sino también a los ciudadanos que buscan finiquitar algunos documentos, las puertas del CAT seguirán cerradas hasta nueva orden.